La historia de un nuevo buen día Buenos días y buenas noches y creo que atención a las dos croquetas que van a pasar por aquí PIPOM PI-POM 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 Son dos.... Son dos Kinder Venos Con sorpresa incluida Istra el aeropuerto del Cairo A las 4 sale vuelo de CIN-MAS-TEL-LAG Yessss